Corre, corre, avísale, avísale a la, a Johnny Rap que llegó la vecina Álvaro, no has visto a Johnny Rap por ahí Erda, que susto Vecina, dígame usted, cuál es el problema que usted tiene con Johnny Vaya, apa, paro, cómo hago, cuando salgo, yo la encuentro en la esquina Ponte pila, mi hermano, que ya está pendiente en algo Oh Johnny, con la vecina, que ya te está chequeando Ande coja, para bola, la vecina te está buscando Mi vecina mantiene encima, mirando por donde cojo todo el día Si voy para la esquina, llama enseguida, se mete al whatsapp y le avisa policía A todo el mundo, todo el día más me pasa chequeando Ya no me la aguanto, mi vecina me está matando Ya me tiene azarado, yo la tengo al lado, compartimos todos los días hasta que el baño Mi vecina ya me está matando, por favor Álvaro Dile que se aguante, ya no aguanto más, ya me quiere matar Liri, que llegó ya Johnny Rap ¿Cómo hago, cuando salgo, yo la encuentro en la esquina? Ponte pila, mi hermano, que ya está pendiente en algo Oh Johnny, con la vecina, que ya te está chequeando Ande coja, para bola, la vecina te está buscando Oye de verdad que hay gente desocupada en la vida De preocuparse en su familia y en sus hijos Mantiene pendiente el capricho de los demás Te vas a morir vecina, Liri Vecina dígame usted, cuál es el problema Usted tiene con Johnny, Liri, Liri Ya me tiene mamado, me mira pa' todos lados Hasta mira en la esquina y de rojo me ha picado Mi vecina está matándome lentamente Yo soy como un trago fuerte, un trago de agua ardiente Mira, está loca si me mira a un lado Camina por la esquina y de mí mal hablao Placa, 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 placa Que llegó ya Johnny Rap Que la vecina la pone a temblar La pone en cero, escribíme por WhatsApp Informale a los demás, mi vecino va a llegar Aquí ya llegó, vengan para acá Señores policías, ya llegó Johnny Rap Hey mi hermano, parale, hola la vaina Que a lo serio Ojo con eso, ojo Estas vecinas Ojo, ojo, ve que te lo estoy diciendo hoy Después no me digas que no te dijeron Ay vecina ¡Vaya!